Zárate, Ale, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, Carlitos, como bien decías, un confuso episodio, pero por cómo se dieron la sucesión de los hechos, fíjate. Estamos en Zárate, en una finca llamada Sainta Inés, a metros de una empresa avícola, y los caseros de esta empresa estaban tranquilamente en horas de la madrugada durmiendo, estaban descansando. Cuando escucharon un ruido, cuando escucharon, primero un ruido de las gallinas, mirá. No se va a ver mucho de noche, pero te quiero mostrar. No, esta sarboleda que ves allá, es la empresa avícola. Empezaron a escuchar alteraciones en las gallinas, 2 y 35 de la madrugada, le llamó la atención. Ya ahí se empezaron a despertar, los perros se empezaron a ladrar. Cuando van a espiar a ver qué pasaba, bueno, dos sujetos le patean la puerta, uno armado con un arma de 9 milímetros, los empieza a estimar, quédense quietos, quédense quietos, quédense quietos, ¿qué hace el dueño de casa, 59 años, detrás de la puerta del dormitorio de una carabina calibre 22, la cual saca automáticamente y empieza a disparar. Ahí recibe él y su hijo de 29 años dos disparos, los cuales lo voltean, lo tiran y queda con vida. Ya pasa mucho tiempo hasta que llega una ambulancia aquí donde estamos nosotros ahora. Y estas personas, sin saber que la mujer de este hombre todavía estaba en la casa, roban 300 mil pesos y algunos electrodomésticos y se dan a la fuga. Se estima que uno de ellos dos está herido y es intensamente buscado en estos momentos. La mujer desesperada, después que ve que no escucha, que no hay ruido, llama al 911. Y obviamente ahí los gritos de la desesperación. Su hijo y su esposo desangrándose en el comedor de su casa. Eso es todo lo que pasó en esta vivienda de Zárate, de Santa Inés, hace unas cuantas horas. Todavía sigue trabajando personal policial dentro de esta vivienda. Hace minutos se terminó de ir uno de los patrulleros con algunas muestras de manchas hemáticas que había dentro del domicilio para ser constatadas. Porque hace unas horas hubo en un gran despliegue, en un allanamiento, un detenido que en estos momentos se le van a acotejar. La sangre que se encontró aquí, obviamente con sangre en sus prendas, y se le va a hacer también un análisis de ADN para saber si es una de las personas que estuvo aquí. No solamente este padre e hijo fueron asesinados. En la empresa de al lado, como te decía, había un cuidador que trabaja a las 24 horas, ahora obviamente de otro turno, que lo emboscan, lo atacan por atrás y le dan un culatazo a la altura de la nuca, que le hace perder el conocimiento, lo deja desmayado, y obviamente 7 puntos de sutura en la zona de la nuca, como reciente decía. Y esto sigue, porque esto es una larga historia. Después se da el momento de fuga. Mirá lo que es esto, Carlitos. Esto es 2 y media de la mañana. Acá no anda nadie, solo los mosquitos. Ale, pero vos conoces mucho estas coberturas. ¿Es raro que se metan en el medio de la noche en una casa? ¿Fue un robo al voleo? ¿Los estaban buscando? ¿Tenían algún dato? ¿La justicia tiene alguna intuición con respecto a esto? Sí, esto sin duda fue una venta. Le dieron una falsa venta. Aparentemente va a haber un negocio grande con los pollos, se iban a vender a una gran cantidad, o huevos. No tenemos el dato exacto del producto, pero que supuestamente iba a haber dinero acá. Bueno, fueron a buscar el dinero, redujeron al de seguridad y se dieron cuenta que la plata no estaba acá. Fue un mal dato. Y ahí atacaron la casa de los caseros. Recién cuando estábamos en horas tempranas con Diego Transferi, en este lugar haciendo la cobertura, pasó un vehículo de ahí en que los conocía y dice, no sabés lo bueno que eran estas personas. No sabés la familia que eran. No lo podemos creer lo que acaba de suceder. Y es algo que acá no sucede. Entonces se habla de un golpe de comando, de que alguien les pasó un dato para que ingresen. Ale, vos lo sabés bien en estas coberturas. Cuando actúan con tanta violencia, ejecutando a dos personas de la familia, es porque estos delincuentes iban con una información, se encuentran con que esta era falsa, o en esa situación, o en esa casa no estaba el dinero, entonces descargan su bronca con la gente que está ahí. Pero si yo no entendí mal, eran caseros. Nada tenían que ver ni con la venta de los productos del campo, ni titulares del campo tampoco. No, si bien ayudaban obviamente para que haya algunos trabajos dentro del lugar, o por ahí contrataban a un contratista que arregle un tractor, o que arregle alguna máquina, ellos no tenían el manejo fuerte del dinero del lugar, tenían un sueldo como caseros, cuidaban esas casas, criaban gallinas, chanchos, y bueno, obviamente todo eso... La típica vida del campo. Se terminó, mira, te quiero mostrar, me voy a acercar a un lugar, Carlitos, a ver lo que podemos apreciar de ver, porque reciente hemos estado el portón donde estaba la luz. Bueno, aquí hay un alambre caído, fijate que hay como un pasadizo que uno se mete acá, y se dice que estas dos personas ingresaron por acá, en silencio, escondiéndose entre los pastizales, detrás del árbol, y fueron en diagonal, para donde te voy a señalar ahora, sí en diagonal, obviamente para atacar primero la empresa avícola, y después de eso, ya una vez estando dentro de ese terreno, terminan ingresando a la vivienda. Se estima que acá donde estamos nosotros ahora, ellos dejaron un vehículo para irse a la fuga. Lo que no está determinado, si era una moto, porque estaban las marcas en el pasto, que quedó tirada en este lugar, fijate la oscuridad que hay, que estaba tirada en este lugar, o si eran las marcas de un vehículo que estaban puestas las ruedas acá. De esa manera después se dan a la fuga por uno de los caminos internos, que mira, acá pareciera que no hay nada, pero si yo sigo caminando, Carlos, acá hay uno de los caminos internos, aquí en Zárateque, mirá, te lleva a la nada, acá te perdés. Si para allá al fondo, un vehículo apaga las luces, y se va, obviamente a las horas de la madrugada, no lo vas a poder encontrar, y se van a poder escapar. Ale querido, zona muy campestre, no hay cámaras de seguridad, ¿no? ¿Dónde estás vos? No, obviamente no, en este lugar prácticamente no hay nada. Y escucha, otra cosa que te he preguntado, hay una escasa iluminación, que es la entrada de la vivienda. Cuando vos decís por dónde se fueron, por dónde entraron, claramente hay gente que conocía el lugar, o había hecho alguna inteligencia previa, no se mandaron de una. Sí, exactamente, habían, tenían algún dato, conocían el lugar también, de la forma que lo hicieron, si es que se confirma, la entrada que yo te mostraba recién, de manera sigilosa, a nosotros nos contó, nos costó encontrar esa entrada contra Ferry, estuvimos recorriendo con el camarógrafo, hasta que encontramos ese hueco, que desemboca justo, en el lugar donde atacan al empleado de seguridad, que de ahí se conecta, con la casa de los caseros, y que solamente se llevaron algunos electrodomésticos, y 300 mil pesos. Estamos hablando de que mataron a un padre de un hijo, destruyeron a una familia, por unos pocos pesos. El hombre de casa, para decir el dato, se llamaba Teodoro Miguel Martínez, 59 años, y Juan Antonio Martínez, su hijo, de 29 años. El dato es que los electrodomésticos son dos celulares, y creo que había una batidora, estamos hablando de cosas... Sí, increíble. ...que no tienen ningún tipo de valor. Mira, ahí viene un vehículo, ahora de la noche, fíjate lo que es transitar por acá, no se ve nada, si ese vehículo juega las luces, prácticamente ni siquiera nos ve a nosotros. A ver si va a ingresar, para ver si va a ingresar allá, si podemos... Frena, vení, vení a ver si hay alguien, frenó... Sí, igual viste que en el campo vale... ...de este lugar. Hacete visible todo. Y es complicado, pero... Sí, por eso te digo, que te vean bien, porque... Pero bueno, vamos a ver. Sí. Está el patrullero, ¿no? Ahí también. Sí, sí, hay un patrullero, que es un auto que va a salir. A ver si... Está, porque deben estar todavía preservando el lugar, porque... El lugar. Si quieren levantar pruebas. Este auto estaba trabajando, levantando pruebas y demás. Alguien, a ver si podemos frenar al... Ay, pero yo, este es un autooficial, de personal policial. Claro. A ver si lo podemos molestar. ¿Te puedo molestar o a esto? En un momento en que estamos en vivo. Vos sos familiar, conocías a la gente. Vecino, vecino. Vecino. Vecino, amigos, amigos, vecinos. ¿No está ahí por la noche? No, la verdad que no. La verdad que no escuchamos nada. ¿Y ahora te da miedo? ¿Cómo, cómo? Porque esto no se lo esperaban, no es algo que... La gente tiene que conocer el lugar para hacer lo que hizo. La verdad que sí, la verdad que nosotros acá en el barrio siempre estuvimos muy tranquilos. Nosotros no somos de Lima, pero hace un par de años que vinimos a vivir acá y estábamos muy tranquilos, pero con esto preocupamos. ¿Cómo era esta familia? Muy querida, muy buena. Muy buena. ¿Y qué sabés exacto de las dos personas que ingresaron? ¿Tienen algún dato? ¿La policía le dijo algo? No, la verdad que no. Nosotros vinimos a ver a la señora ahora, a ver cómo estaba. ¿Cómo la encontraste? Muy triste. Sí, la verdad que algo inesperado. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Grande testimonio. Bueno, mira, ahí tenemos justo... Vinieron a saludar a la señora desde la que vivió un momento de terror a las dos de la mañana, la esposa de Teodoro, que en este momento, bueno, ahora acaban de confirmar, está en el lugar donde le matan a su hijo y a su marido. Porque encima, Ale... Una casa que es un charco de sangre. Imaginamos lo que es esa circunstancia. Va, en realidad no. La verdad que no la imaginamos. Tratamos de imaginarla. Ale, porque ahora que vos decías, en esa zona de Lima, dijo que habían ido a vivir hacia poquito a Lima, está dentro del partido de Zárate y es una zona que ha crecido mucho. Ha crecido mucho Lima con... Mira, a ver... ¿Qué, hermano? ¿Qué decías? Mira, Carlos, lo que vos decís aquel es el pueblo de Lima que no estaba, mirá. Las luces es el pueblo de Lima. Claro, eso no existía, Hernán. No, claro, es que se ha extendido, si querés, el trazado urbano y en buena medida mucha gente ha terminado viviendo en Lima, con lo cual tenés una extensión de lo que es Zárate, que ya de por sí era bastante grande. Muy importante, claro. Y por eso Lima ha crecido tanto en el último tiempo. Tenés espacio, mucha gente elige finalmente ese lugar. Tiene un acceso muy bueno. Completamente. Estás muy cerquita de la autopista, con lo cual, la verdad que es un lugar cómodo, si querés. Sí, lo decía también porque conozco gente que ha hasta elegido la vida de chacra, de granja, ¿no? Comprar o alquilar también una vivienda linda, bonita, pero tal vez tenés una hectárea, dos hectáreas para hacer una vida más de granja. Pero esta gente, Ale, se dedicaba al trabajo de campo, bien al trabajo de campo, al trabajo rural, quiero decir. Sí, sí, eran los caseros de esta granja, por ahí ayudaban en lo que es el mantenimiento de esta empresa avícola. Y bueno, era lo que hacían todos sus días. Sé que tienen alguna parte de la familia en caseros viviendo en ese lugar, que obviamente creo que se han acercado en horas de la tarde y han estado acompañando a la esposa de Teodoro, que de una noche a la otra se acostó con una familia y se despertó, obviamente, con un escenario trágico. Y un Teodoro que intentó defender a su familia, que fue corriendo a buscar una carabina y que se enfrentó a tiros dentro de una vivienda con dos personas armadas, con una 9 milímetros. En ese momento decidió hacer todo, todo lo que se cruce. ¿9 milímetros? Dicen que sí, un 9 milímetros. Bueno, y ahí hay un tema. Por los plomos que han encontrado en los cuerpos. Y hay un tema, Ale. Cuando una persona intenta defenderse de un robo o de una situación violenta a corta distancia, lo que se recomienda, no estoy dando, estoy dando una cuestión técnica. Recomiendan arma de puño de alto calibre para defenderse. Cuando una persona se defiende con una carabina calibre 22, no cumple la función de defensa porque eso es casi siempre utilizada en la casa. No repeles un ataque con un arma, primero, de munición pequeña, calibre 22 y más siendo carabina que logra el impacto a distancia, que logra la eficiencia a distancia, no de cerca. Cuento esto para entender un poco también el tema de tener un arma en casa. Cuando se hablaba de hay que armarse o no armarse, insisto, no estoy trasladándole a este pobre hombre que es víctima de la inseguridad más cruel que es que te lleva en la vida por robarte adentro de tu casa. Padre e hijos, una barbarie. si los van a detener desaseguro que tenían antecedentes, que lo que hablamos siempre, tenían que estar presos, pero lo que digo es también atención con el tema de las armas en casa porque el factor sorpresa ya lo gana el delincuente, ahí perdiste y después que no cualquiera sabe empuñar un arma. Estos desgraciados están acostumbrados a amenazarte, a ponerte una pistola en la cara, a robarle un hombre, una mujer, a un chico, no tienen ningún problema, están jugados. Nosotros, la gente de bien, no. Entonces es muy difícil al momento de reaccionar con un arma defenderse y que salga bien. La estadística dice que si vos tenés un arma en tu casa se multiplica por cinco la posibilidad de que recibas un impacto vos de bala que si no tenés un arma en tu casa. Son todos datos que doy a colación de esta tragedia, de esta desgracia. Insisto, hay que buscar a estos asesinos, meterlos presos y que se pudran en la cárcel y que te aseguro ya tenían antecedentes. Vas a ver que cuando los detengan, porque ahora sí los van a detener, cuando los detengan vas a ver que tenían antecedentes. Pero llamo a la reflexión de tener un arma en la casa. Si te defendés con un arma tenés que estar muy consciente y saber muy bien cómo debes defenderte. ¿Qué me decías, Agus? Decime, ¿qué me decías? ¿Vamos con Ale? Dale, Ale. Sí, 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 no, no, decían que... Carlos, agrego a lo que decías que el secretario Juan Manuel de Seguridad, Juan Manuel Iglesias, estuvo aquí en horas de la tarde, estuvo a cargo del operativo y los allanamientos que hicieron el día de hoy donde detienen una persona, donde están haciéndole en estos momentos los análisis pertinentes para ver si las manchas hemáticas que se encontraron aquí dan... Ah, claro, contaste que estaba herido. Aparentemente el dueño de casa habría herido a uno de los dos, así que en estos momentos esta persona se encuentra detenida. estimo que en el día de mañana nos vamos a enterar si es uno de los delincuentes que ingresó aquí o no y si entrega a su compañero. Así que también atención a lo que pueda pasar en las próximas horas. Y vas a ver qué pueden ser del Gran Zárate. Hay una zona de Zárate muy picante, como contaba recién Hernán, el Zárate es una ciudad bellísima, ha crecido mucho, tiene el puerto, es una zona que se llega fácilmente, ha sido elegida también por mucha gente que tal vez tiene un mango y puede comprar una casa allí, pero también ha crecido una informalidad alrededor de lo que es el centro de Zárate que los delincuentes aprovechan que por esa misma informalidad se pueden esconder. Situaciones personales, hemos cubierto ahí infinidad de casos desgraciadamente de inseguridad y son bandas que operan cerca de lo que es el centro de Zárate, el centro de la ciudad, que están en la periferia de Zárate. Así que si fue de madrugada, a las dos y media de la mañana como cuenta Ale desde el lugar, es muy probable que sean de ahí de la zona. Por eso te decía, al haber matado estas dos personas, padre e hijo, reiteramos, entraron a robar a una casa que oficiaba, los dueños oficiaban de cuidadores de un criadero de aves, de trabajo rural y los mataron a los dos, padre e hijo, por 300 mil pesos y algunas pertenencias de la víctima. Fue la mujer de la familia quien llamó al 911 y dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Por eso es que Ale recién contaba como último dato que hay una persona detenida y que se está esperando que en estos casos como sucede, si él no fue el que mató enseguida, porque son muy cobardes en ese momento, ¿no? Son muy machos para pegarte un tiro para escapar, pero después cuando están apretados que les pueden dar 25 años de condena, cantan enseguida. Entonces, ¿se cree que pueden llegar a adelantar a sus compañeros, Ale? Mirá, si corroboran que esta persona es quien estuvo en este lugar, yo creo que en las próximas horas vamos a estar hablando ya de los dos detenidos ahora. Atención que no haya más personas. Eso te iba a preguntar. Porque se habla que acá afuera había una moto y un auto. ¿Son solo dos? En principio son dos porque en la denuncia del 911 la mujer de Teodoro dice que había dos personas en su domicilio. Ahora, aquí hay que llegar de alguna manera, hay que llegar de manera escondida a las dos de la madrugada donde nadie te ve ni se entera que pasaste por acá a oscuras y mirá, la casa de Teodoro es allá donde están las luces encendidas recién. Estamos hablando de esta reja aproximadamente a 150 metros de la entrada. Estamos hablando que entraron por un campo aledaño, que se metieron entre la maleza, que pasaron por abajo del árbol donde yo te mostré hoy. O sea, estas personas conocían el lugar. Ale, imagino por la descripción que haces del lugar y que lo estás mostrando muy bien. ¿No hay cámaras de seguridad? No, ni en la vivienda ni aquí en la calle. Sí hay dos cámaras de seguridad que son análisis y ahora se acaba de apagar la luz del lugar. Fíjate lo que es esto. más o menos, mirá, yo te voy a enseñar, para allá está una de las rutas de llegada, de ingreso a donde vinimos nosotros acá, así que tenemos un kilómetro y medio hasta la ruta y ahí tenemos dos kilómetros aproximadamente hasta donde hay una cámara de seguridad que obviamente es el ingreso y el egreso del lugar. Si se hubiesen ido recto por esta misma para el otro lado estamos hablando que tenés más o menos una cámara municipal a cuatro kilómetros. Ahora, si se hubiesen ido por el lado que te mostró y que no se veía nada, bueno, muchas gracias, buena suerte y hasta luego porque no hay absolutamente nada y es todo camino rural hasta que encontrás alguna faltada y ahí obviamente no vas a poder relacionar que ese vehículo salía dentro de esta vivienda. Pero bueno, sí es materia de investigación, se está trabajando, se buscan testigos y ya tienen un detenido que es lo importante. ¿Será un perejil? Bueno, no lo sé, pero en este momento se le va a hacer la prueba a AVENE con las manchas semáticas que había dentro de este domicilio. Ahora, incluso aunque esa persona no delate al resto, la vinculación, probablemente, si la identificaron, los vínculos que tiene en el bar y demás, no creo que sea tan difícil de encontrar al resto de la banda. Ahí hay que ver, por lo que contaba Ale recién, digo, ¿cuál es el grado de planificación que tenía esto? Uno dice, bueno, se fueron hasta allá, lo investigaron, lo estudiaron, salieron por el otro lado donde no había cámaras porque uno puede decir, bueno, cuatro kilómetros parece lejano, pero finalmente si es la única ruta, en algún momento lo tuvieron que ver. Ahora, si salieron para el otro lado, quizás tenían algún grado de planificación, la verdad es que el lugar no da para pensar que vos decís, che, me voy a robar si vos te metés en un lugar como ese, no es el famoso robo al voleo un lugar así. Da la sensación que como contaba Alejandro, es más planificado algún dato, alguna información de que ahí podía haber dinero, ¿no? Da como esa sensación. Entiendo que se llevaron 300 mil pesos, ¿no, Alejandro? Sí, sí, pero no creo que sea el motor del robo esos 300 mil pesos, porque si ellos, si estas dos personas, por lo menos, vamos a decirlo así, ingresan a la granja que está al lado, a esta empresa avícola que está al lado, reducen al seguridad un culatazo en la cabeza que lo dejan inconsciente, tirado en el piso, desangrándose, que hoy día está vivo de milagro. Ingresan allá, miren, donde está la luz. Se ingresan a la empresa avícola, aquel lugar allá, que es donde estaba la seguridad de la empresa avícola, de ahí se animan a meterse campo abierto, otros 200 metros hasta la casa de Cajero, patearles la puerta, ingresar como si nada a la madrugada, enfrentarse a tiros con el dueño de Caste, llevarse solamente 300 mil pesos, arriesgando la vida de los que venían a robar, matando dos personas, me parece que algo más había, estos tenían un dato de alguna venta o de algo que había sucedido en la empresa avícola y que la verdad que lo venían a buscar y no sucedió. Ahora, las personas que ingresaron acá conocían esto, porque acá nosotros llegamos solamente por este caso y de casualidad. Es más, les voy a decir, este camino que estamos ahora para ingresar desde la ruta para acá nos pasó con Diego Traferi cuando veíamos, es como que venís por acá por la ruta y de repente hay un huequito y tenés que entrar ahí, o sea, no es que decís, bueno, vengo, ¿por qué no nos vamos acá? No, es imposible. Había seguramente alguna información. Ale Puebla con Diego Traferi como siempre, gran trabajo desde el lugar. Muchas gracias, Calito. Estamos acá, igual nos vamos a quedar unas horas más. Dale,